Aquí vamos a regresar a temas nacionales, vamos a escuchar declaraciones del ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, que se encuentra en una verificación sobre proyectos de mitigación. Comunicación, pueblo salvadoreño que nos escucha a través de cada uno de ellos. Hoy nos encontramos en el sector del barrio San Jacinto, en la colonia El Manzano, en el departamento de San Salvador, donde hemos empezado con una obra de mitigación importante en este sector. De hecho, vamos a invertir 1.4 millones de dólares, para ser exactos, en este proyecto de mitigación, que tiene un plazo de 270 días. Claro, eso incluyendo el diseño, que ya una buena parte del tiempo ya transcurrió. Nosotros adjudicamos este proyecto prácticamente a finales del año pasado. Claro, el proyecto tiene una etapa de diseño y ingeniería, que prácticamente ya está casi que concluido. Y pues ahora ya podemos empezar a ver las obras para poder solventar la problemática que tienen las familias en este sector. ¿Cuáles son los problemas principales? Pues una cárcava que afectó de alguna manera la calle que estaba en este lugar. De hecho, una parte de la calle, casi que toda la calle, pues se ha perdido. Nosotros vamos a hacer los trabajos de reconstrucción para poder recuperar la calle. Y pues también todas las obras de drenaje necesarias para poder garantizar que este tipo de cosas no sigan ocurriendo. Es decir, vamos a canalizar el agua lluvia y también pues la quebrada a través del sistema de drenaje. Vamos a construir gradas disipadoras. Vamos a hacer un planteado de piedra en la parte baja de la quebrada. Vamos a hacer también obras de protección en 2.000 metros cuadrados aproximadamente, que es un lanzado de concreto en los caludes. Pero primero pues vamos a remover todo el material que pues de alguna manera está suelto. Entonces ya empezamos con algunas actividades. Vamos a proteger también cerca de seis viviendas que han sido afectadas en este sector. Porque en la parte izquierda de mi posición, pues podemos ver las seis viviendas que han resultado afectadas por la cárcava. Y pues a esas seis familias también se les va a dar un apoyo a través del Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Obras Públicas pues trasladará parte del presupuesto para que se les pueda apoyar también a las familias a través de una vivienda adecuada. ¿Por qué? Porque queremos alejar de la zona crítica, de la zona vulnerable a las familias. Si bien es cierto, pues podemos desarrollar posteriormente reconstrucciones de viviendas, entre otro tipo de cosas. Pero hemos hablado con las familias y creo que es importante poderles garantizar que estén en un espacio mucho más seguro y garantizar de alguna manera una zona de retiro para las familias que están vulnerables. Porque principalmente son seis viviendas. Pero bien, lo importante es que ya empezamos con las obras. Esto de alguna manera pues nos va a garantizar que en este invierno no tengamos mayores afectaciones de las que ya existen. Y pues vamos a trabajar arduamente para que este proyecto pues se finalice este mismo año. Y con esto pues poder garantizar la recuperación de las calles, es decir, un mejor tránsito en este sector para todas las familias de Barrio San Jacinto y principalmente de la Colonia El Manzano. Y también a la vez pues garantizar que las familias que viven en este sector estén mucho más seguras, que eso es lo más importante sobre todas las cosas. Devolverle a las familias la paz, la seguridad, la confianza a través de esta obra de mitigación. Y esta pues es una obra del Plan Nacional de Mitigación de muchas más que estamos desarrollando. Por ejemplo, en Jardines del Boulevard estamos trabajando en este momento. De igual manera en la Colonia El Matazano, en Sollapango estamos realizando obras de mitigación. Ya estamos por comenzar con obras en las bordas del Río Grande de San Miguel. Si bien es cierto, pues normalmente hacemos ciertas bordas para poder reducir el riesgo de desbordamiento del Río Grande, pero hemos adjudicado un proyecto de más de 3 millones de dólares para poder hacer en más de 4 kilómetros aproximadamente obras importantes de carácter permanente en la zona. De igual manera, pues en la quebrada de las piñas en la Unión acabamos de adjudicar también otros proyectos por una inversión de un millón de dólares. Ahí hay varios puentes que han tenido problemas. Ya pues con estas obras lo vamos a resolver la problemática. El puente Titihuapa se está construyendo de cero. El puente Pasaquinita se está construyendo de cero en Santa Rosa de Lima, en la Unión. Y así pues varias obras que estamos desarrollando. Mencionar que ya en unos días estamos trabajando con nuestros equipos técnicos y esperamos que en unos días habilitemos la calle El Tobogán en el sector de Soyapango. Y paralelamente, pues tenemos en licitación el proyecto de las obras de mitigación en la colonia Bosque de Prus. En Bosque de Prus se formó una cárcava enorme. De hecho, tenemos un presupuesto de un poco más de 4 millones de dólares para invertir en el sector de Bosque de Prus. Y la idea pues es solventar un problema gigante que está en ese sector. Lo importante es que ya se... La gripe suda con suda gripe antigripal. Alivia los síntomas de la gripe y tos. Búscala en sus presentaciones. Cápsulas, jarabe y caramelo de Laboratorio Spy. Presenta. La gripe suda con suda gripe. Alivia los síntomas de la gripe y tos. Búscala en sus presentaciones.